¿Os acordáis de los hilos que decía Piqué que se movían en el Santiago Bernabéu? Bueno, pues parece que Jerry estaba un poco equivocado. ¡Vamos a ello! Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Ahora sí ya, ¿dónde por fin? Sí, vamos a hablar de esa noticia que os comentaba en el primer vídeo. Antes os recuerdo que tenéis la crónica de ese Sevilla-Real Madrid, esa victoria blanca que para mí prácticamente sentencia a la Liga. Os invito a que le echéis un ojo si no lo habéis hecho ya. Y también os invito a que le echéis otro ojo a la previa del Barça-Cádiz. Donde un Barça que viene de eliminarse de la Europa League, donde además la grada de animación ya ha dicho que no van a acudir al campo. Y donde el Barça se juega mucho y más, sobre todo después de la derrota de ayer del Sevilla. Como decía, vamos a ir ahora a la noticia del día, que yo creo que durante el día va a explotar mucho más en España. Y es que se trata de que la federación, parece ser, que acordó con la empresa de Piqué Cosmos una comisión de 24 millones de euros por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Y ahora me pregunto yo, por todos esos que se quejaban cuando la Supercopa, la Superliga y demás. Fútbol for fans, ¿verdad? Por eso se llevó la Supercopa de España a Arabia Saudí. Bueno, pues también, también es bueno recordar en este momento aquellas palabras de Piqué con lo que pasaba en el Santiago Bernabéu. Bueno, el tema del Madrid, lo que no me gusta es ver, por ejemplo, en el palco las personalidades que hay y cómo mueven los hilos ahí en este país. Es lo único que no me gusta de Madrid. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Es que es una cosa grave, ¿no? Sí, no, no, para nada, para nada. ¿Y a quién mueve? A la persona, por ejemplo, que imputó a Messi, que imputó a Neymar y que casualmente, pues, con Cristiano el trato es diferencial. Estaba ahí al lado de Florentino y no pasa nada. Y esto es este país, pero esto es así y ha sido así desde siempre. Es decir, tampoco voy aquí a explicar nada nuevo. Entonces, simplemente por esto, no me gusta lo que transmite. Bueno, pues si Gery se refería a lo que pasaba en España, que se negociaba en el Bernabéu y demás, los demás ahora tenemos que pensar que lo que pasa en el fútbol español se negocia en la casa de Gerard Piqué. ¿Por qué? Porque vemos aquí que Cosmos ha firmado una comisión de 24 millones de euros, 4 millones de euros por cada una de las temporadas en que la Supercopa de España se dispute en Arabia Saudí. De momento, el contrato está firmado por 6 años, así que sí, 6 por 4, 24 millones se va a endosar el bueno de Piqué por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Entonces, repito, entre estos negocios que tiene con la Federación Española, más los que ya son conocidos que tiene con Tebas, ¿vamos a entender entonces que el fútbol lo maneja Gerard Piqué? Porque si hace negocios con el presidente de la Federación y también con el presidente de la Liga, ¿quién nos dice que luego no tiene otros favores a su conveniencia? ¿Verdad? Bueno, pues los documentos que se van a ir haciendo públicos en una serie de revelaciones por parte del confidencial, en un caso titulado Supercopa Files, van a mostrar documentos que prueban esta información, van a mostrar también audios y van a mostrar, como ya se han hecho y han soltado la primera píldorita, de mensajes intercambiados entre Rubiales y Gerard Piqué. Sí que es verdad que todo empieza en 2019, cuando ahí ya se levanta la sospecha de que puede haber comisiones, pero Rubiales, en una entrevista con el larguero, lo desmiente. Dice que por lo menos, en cuanto a la Federación se refiere, no van a pagar ninguna comisión a terceros, que sí que es verdad que gracias a Piqué han tenido este contacto y han podido empezar a negociar, pero que el central catalán y culé no se iba a llevar ni un euro por comisión. Esto fue en 2019, tres años después se descubre que sí, que va a ser Piqué y su empresa los que se lleven 4 millones por cada una de las temporadas que se juegue en Arabia Saudí. Eso sí, a finales de 2018, antes de hablar con Riyad para llevar allí la Supercopa de España, Piqué y Rubiales estuvieron hablando para llevar la Supercopa de España y fijarla siempre en el Camp Nou. No, todo esto a espaldas del Real Madrid y como bien puede leer en la información del confidencial, el club blanco ya si eso se enteraría un poquito después. A ver Jerry, mira, yo lo voy a hablar también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no. Como el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre. Para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad, que es el campeón de liga, que es el campeón de copa o finalista de copa, yo creo que legitimidad tenemos, ¿sabes? Así que nada, dice Tomás que de liga va a ganar el Atlético de Madrid, que lo tengo que hablar, pobrecito. Bueno, entonces yo creo que sería una buena idea y hacerlo todo allí. Pero claro, sería hacerlo todo allí sabiendo que alquila, a lo mejor en vez de alquilar por medio kilo, cada partido lo puede alquilar por más y sacar dos kilos, dos kilos y medio. Entonces yo creo que ahí tiene también un margen de negocio el Barça. Enhorabuena y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites. Bueno, menos para algunas cosillas que casi mejor no me necesites. Venga, un abrazo enorme, cuídate mucho, amigo. El presidente de la Federación Española de Fútbol. Espero que no me necesites para más cosillas. Por ejemplo, se me ocurre a bote pronto. ¿A quién están, a cargo de quién están los árbitros en la liga? ¿A quién pertenece el comité de técnicos, el comité de técnicos? A la Federación Española, ¿verdad? Eso es uno de los ejemplos que, bueno, queda ahí, queda la duda. Queda la duda, nunca sabremos qué pasa o igual sí. Vamos a ver cómo va avanzando esta noticia del confidencial. Pero la cosa es que ha saltado, que Piqué tiene ya negocios con Rubiales y con Tebas y que nos empieza a dar a qué pensar que Piqué tiene mucho que ver en el fútbol español. Hasta aquí la noticia. Deja tu like si te ha gustado. Comenta qué te parece, si crees que estos negocios pueden influir o no en el desarrollo de las competiciones, de los arbitrajes y demás. Y nada, que si te ha gustado, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien! Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona. ¡Gracias!